¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esto tú! ¡Oh! ¡Que me he quedado sin lava! ¡No pasa nada! ¡Lava aquí! ¡Oye tú! ¡Lo que necesites! ¡Tú solo me lo pides! ¡Hola! ¡Bienvenido a este nuevo capítulo de Trollland! Casi se me cae el móvil y como estáis viendo, se supone que tendría que llevar la ropa de rey al día, ¿no? Pero la página web de Minecraft tiene un pequeño problema y no admite mi skin. Es una cosa rara porque yo le meto la skin y me dice, no se puede, el tamaño mínimo tiene que ser de 16.000 bits. Y yo, vale, la imagen pesa 15k. O sea, ¿qué coño me estás comentando? Y luego le meto esta, que era la versión de Minecraft Aldeano, digo, de rey aldeano, para la 1.9, digo, para la 1.8. Que pesa 2 megas y esa sí me la pilla. Entonces no puedo meter mi skin clásica, así que bueno, por lo menos tenemos el sombrerito y lo que sea. Porque esto luego me pondré, como me pondré armaduras y tal, y como lo vais a ver así, tampoco pasa nada. Aparte ya conocéis mi skin de sobra. Bueno, en el capítulo anterior dejamos esto trabajando. ¿What the fuck? ¿De dónde coño ha salido esto? Cojonudo. Y bueno, tengo hambre. No me están bajando los corazones, aquí abajo no me están bajando, pero tengo hambre, no puedo correr. Así que primero voy a dejar todo esto aquí. Tengo esto de... Espera, a ver, que lo puedo quitar. Voy a meter esto. ¿No se estaquean? Cabo de puta. Esto me lo han dado creepers de esos que... El creeper ese que tira la TNT. Pues ese me lo ha dado. Voy a quedar con esto. Voy a llevar esto, aunque sea crudo. Me lo llevo. Así. Muy bien, dejo el cubo. Ah, el cubo me lo llevo. Voy a hacer que encuentre lava. Esto lo dejo aquí, esto lo dejo aquí. El mechero. El palito me lo llevo. El mármol no lo quiero para nada. El cinceles, decoración. Así que lo dejo aquí. El libro. Ay. A ver, ¿qué puedo quitar? ¿Qué puedo quitar? ¿Qué puedo quitar? ¿Qué puedo quitar el...? What the fuck? ¿Se ha cambiado el libro? ¿What the fuck? Este libro es nuevo. Por culo. Que no da esa información útil. Vale. Libro por libro. Pensé que era el del Open Computer, ¿eh? No tenía el Sanyu. Estos sí. Estos sí los conocía yo. Pero ese verde. Ni puta idea. Me voy a llevar el Hammer también. Que es indestructible. Y... Vale. Ahí está. Semillas. Bueno. Como he visto, tengo dos problemas. Y es que necesito hierro. A punta pala. Y necesito... Comida. Así que lo primero que voy a ver es esto. Uso. ¿Viste lo que me da? Aceite. Immersity Engineer. Vale. Esto ya es... Cosa... Cosa seria, ¿eh? Cosa seria. Y lo que quiero ver es... ¿Cómo puedo conseguir hierro? Aparte de las formas normales. Oh, mira. Si fundo cosas de hierro, me dan hierro. Ok. Está bueno saberlo. Ok. Todo lo que sea de hierro, se puede fundir para que me dé hierro. Industrial Craft. Maquinaria. ¿Esto qué coño es? Transmutación. Esto es... Crystalizer. Avyscraft. Madre mía. Hay un montón de mierda que tengo que... Que tengo que ver. Vale. Nada. Quiero ver si tenía algún... Algún ore... Algún ore no. Alguna semilla. Os acordáis que teníamos antes un mod... De una semilla o algo así, ¿no? Pues... No me va a quedar otra más que irme a la puta mina. Y no quería irme a la mina... Hasta tener el martillo. Pero para el martillo necesito... El Tinker Forge. Que necesito, pues... O bien... Cuatro bloques de hierro... O cuatro bloques de oro. Cuatro bloques de diamante, esmeralda... Esto es... Cobalto. Bronce tengo por aquí también. Igual... Yo tenía por aquí unos ores. Tenía por aquí unos ores. ¿Qué es este? Copper ore. Copper ore. Estoy pensando... Y creo que debería empezar también con el... Con el... Industrial Craft. Que porque teníamos el más... Macerator. Triturador. Ahí está, igual está. A ver... Trit... Triturador. Este. Este. Que no es caro per se. No es caro. Necesito redstone. Necesito cobre. Necesito esto. Nada. Necesito mina. Tengo que ir a la puta mina. Así que... Es lo que vamos a hacer. Voy a ir a la mina... Mira, lo primero es... Vamos a poner aquí. A la M. Weapon. Este lo va a remover. Ah, que me teleporto. Espérate, antes que eso. Va a remover. No. Remover. Remover. Perfecto. Ahora voy a añadir aquí. Isla... Isla... Viteriana. Color... Así. Azulito. Pues estamos en el agua. Ahí, perfecto. Ok. Aquí teleport. Vale. No sé, yo siempre me he transportado, eh. A ver, voy a poner por aquí. Comando desconocido pone. A ver, M. White Point. ¡Oh! 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 Se me acaba de abrir... O sea, ya sé que lo dije en el capítulo anterior. Pero se me acaba de volver a abrir el ojete. De una forma de... De que, vamos... La gravedad... O sea, la atmósfera... Que rodea ahora mismo mi ojete... Es superior a la de cinco planetas juntos. O sea, madre mía. Es... Ni al salmón, tú. ¡Al atún! Vamos, pescaete. Bueno, de momento estoy aprovechando de que no me está bajando la vida por el hambre. Simplemente no puedo correr. El resto de gente se supone que esta semana... Grabarán. No sé qué cojones están haciendo. No sé, yo... Yo por más que intento instruirles en el milenario arte... De los vídeos diarios de YouTube... ¡No! ¡Vamos, perra! Me da hueso, tío. No llegase por las habilidades. O sea, matar a un Grimorio of Gaia... Con una espada de piedra... Eso es un pedazo del ogro... Descomunal. Esta es mi antigua casa. ¡Yes! Que si algún día la transformaré en casa trampa... Vosotros... ¡Shh! No digáis nada. Vale, tengo que hacerme aquí... ¡Rápale! Buscar dónde estaba mi... La mina... Vale... Aquí... Y me voy a hacer un teleport... Un teleport no... Un... Es una marca... Una marca aquí... Para no tener que estar perdiendo tanto... Tanto... ¿Habéis oído eso? Estoy escuchando... Como sonidos mágicos... O sea, no sé cómo explicarlo... Ahora ya no... Ahora sí... Habrá mierdas invisibles que no veo, tío... Vale... Aquí está la entrada de la mina... Que... No hay carbón... Arañas sí hay, por lo que veo... ¡Uy! ¡Uy! ¡Peor! Bueno... Vamos a seguir bajando... Vamos a seguir bajando... Me haré la marca... Bueno... Voy a hacerme la marca ahora... Madre mía... Horrible... Ahora se puso control... Al F5... Está ahí subiendo... Sin saltar... Vale... A ver... ¡Coño de la madre, tío! ¡Fuera! ¡Qué hostia! ¡No! ¡Veame! ¡Uf! ¿Qué era eso? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Chiquitín no! ¡Chiquitín no! ¡Es carne, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Más carne! ¡Aunque esté crudo! ¡Vamos! ¡Que te tienes que curar! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡No es algo... De Minecraft Survival! ¡10! ¡9! Pues que así con que me ataque alguno... ¡La cagamos! ¡Vale! ¡Justo a tiempo, tío! ¡Ok! libre, libre, libre a ver, M waypoint, añadir entrada mina ok, me voy a la isla me voy a la isla a ver si hay, tengo carbón no tengo carbón, tío carbón, 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 carbón carbón, tendré que hacer carbón con esto tampoco te creas tú que tengo mucha madera para quemar bueno, tengo esto algo podría ser algo podría ser a ver esto aquí y esto aquí what the fuck, he hecho se me ha buggeado ahí de mala manera ok mientras más antorchas no tengo con aquí oro vale madre mía esto es un caos tengo tantas cosas que hacer hasta ahí vale no, los palitos no si solamente queda uno yo creo que me da que me da tiempo voy a poner esto por si acaso vale así 3 y 3 ni pensado vámonos m white point entrada a la mina cojonudo luego ya veréis como en un futuro me dirán no puedes hacer eso porque estás usando teléfono me coméis un huevo que no puedo hacer eso pues ponerme un molde que me permita teletransportarme ya lo hay es el tal y yo ah pues no lo sabía pues no lo sabía muchacho venga vamos a seguir picando estamos a la altura 36 me gustaría la verdad es que me gustaría ahora mismo encontrar un acceso así bastante guapo cuántos tru me quedan esto no se ve la durabilidad 30 vamos a bajar uno más hasta aquí vale ahora sería mira git ore no sé lo que coño es el git ore vale hierro cojonudo se va a romper el pico yo lo sé vosotros también hierro esto lo puedo llevar tranquilo que bueno aquí minador de nuevos minerales buen logro buen logro con todos estos minerales vale lo estaba esperando lo estaba esperando ahora M waypoint isla ok perfecto tío a ver no aquí tengo un lingote de de oxidiana puta mierda pero tengo hierro también aquí como coño se hacían los moldes como coño se hacían los moldes tío aquí puedo forjar normal me puedo forjar un pico sin ningún tipo de problema si 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 vale el pico necesito para hacerme un pico normalito el palito fino no la X y la cabeza de pico es decir palito fino que es medio lingote la X otro medio lingote y la cabeza un lingote me sale más barato hacerme un pico de piedra de esta forma bueno son tres lingotes dos lingotes dos bloques ok 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 necesito papel voy para allá voy para allá no creo que me llegue pero me gustaría tener hacerme la X la X del pico hacérmela de papel para así aumentar bajará la durabilidad pero así aumenta así aumenta el ¿cómo se llama? las mejoras las mejoras y puedo ponerle autorreparar e incluso puedo aumentarle la durabilidad con mejoras y todo eso con esto tengo para hacerme un papel con esto no me llega la mejor opción sería aprovechar estos tres y plantarlos aquí y que crezcan nuevos vale pues me voy a hacer el pico con lo que tenga tío con lo que tenga el mejor material es el hierro pero es que hacerme un pico de hierro sí yo creo que puedo hacerme un pico y ponerle la mejora de esmeralda que tengo esmeralda déjame mirar a ver qué libro es no sé si es material de Sanyu o este veamos no este no este este tampoco es este tampoco es justo el último siempre es el último a ver es que aquí yo tengo un problema vale necesito estas herramientas pero no sé lo que hace cada pieza ¿no? es un básico bla 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 veamos dónde está el hierro sube la velocidad de minado a 6 y puedo minar hasta redstone hasta redstone como un pico de hierro y la piedra me permite picar hasta oro o sea ahí mal ahí mal la durabilidad 1,3 eso está mejor el hierro que esto la durabilidad puta mierda la durabilidad de esto cactus me permite picar hasta hierro fin me permite picar hasta hierro la oxidiana me permite picar hasta hierro podría ser la cabeza del pico de oxidiana o el mango hacerme el mango de oxidiana roto es que no entiendo por qué me pone aquí el palo oxidiana reinforcer level 3 voy a hacerme la X de oxidiana y el resto de piedra y el resto de piedra yo creo que se que se puede hacer a ver voy a intentarlo tío voy a intentarlo tendría que hacer aquí un lingote para hacer un puto lingote necesito oro aquí tenemos un lingote de oro a ver fundete aquí bonito vale se está fundiendo ahora si yo pongo si yo pongo un lingote de hierro aquí y pongo el oro el primero debería hacerme una placa de oro debería debería de mientras voy a hacerme por aquí habíamos dicho habíamos dicho que iba a ser la cabeza piedra es que tampoco me dice aquí nada sabes puedo picar hasta el hierro bien bonito muy bonito por lo que hace así la cabeza y el palo tool para herramientas este y el palo con esto con esto 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 para acá me faltaría la X que para eso tengo que poner primero el oro ahí está no me digas que no es suficiente que me da un mal esto se funde no no es suficiente oro no es suficiente oro y no tengo más y no tengo más vale pues nada pues nada la X también de piedra la X también de piedra un pico completamente de piedra hasta aquí no hay cosa rara pico normal de esto de esto y de esto tengo tres mejoras perfecto tres mejoras una de las mejoras va a ser auto reparar y otra si puedo mejorarle esto sería ideal a ver aumentar el nivel de minado a ver si se puede hacer aquí pico primero esto auto repair cojonudo así siguiente esmeralda vale puedo picar hasta resto ok eh con que aumento la durabilidad tío con que puedo aumentar la durabilidad modificadores vamos al final estos no aquí con diamante con esmeralda con esto no la pila subida de fortuna esto no esto es para armas esto es para el pico esto que deseda esto nada esto es para aumentar reinforce nada nada no puedo aumentar la durabilidad solamente con la esmeralda o con diamante no voy a gastar un diamante para eso vale lo voy a meter la esmeralda que me la he encontrado por ahí yo creo que no es mala idea así que de 64 de 65 a 97 y tengo un pico autorreparable de hierro se podría decir con menos durabilidad pero que se autorrepara vamos a llamarle aquí pico verdico ahí vamos a verdico ok cojonudo tiempo 22 minutos ok tengo que buscar oro para hacer esto así que M white point entrada a la mina ok como mola como mola igual la velocidad de pico no es la mayor ni es el mejor pico pero tampoco he gastado muchos materiales o sea puedo picar hasta 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 resto sabes o sea cosa que con un pico de piedra no se puede hacer entonces se podría decir que tengo un pico de hierro y ahora vamos a ver puedo picar esto si veis pica bastante bien y lo mejor de todo es que en teoría se cura se autorrepara si le da la luz o una cosa así no me hagan mucho caso porque porque no me he enterado muy bien de eso del autorreparado nunca me he enterado muy bien solo sé que se repara esto normalmente suelo antiguamente solía venir con dos picos dos picos autorreparables de este que de este ya me haré otro más adelante que incluso cuando consiga un diamante le voy a meter un diamante para hacerlo aún más para subir aún más la durabilidad y lo que puede picar y vale yo bajo por aquí y por acá y seguimos así esto por lo que decía pues tenía un pico pues para picar cositas así tenía dos cuando se acababa uno se acababa el otro y mientras se reparaba vale me he acordado de estas cosas vaya por dios he cogido las semillas si esto bien esto que es aluminio wow 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 what chocolate blanco what the fuck vale y esto no sé qué hacer con esto wow me ha dado una roca cojones que miedo a ver vamos aquí tenemos más bronce vale escucho slimes slimes yo creo que en vez de hacerme el pic en vez de con cobre me puedo hacer la mesa de fundición yo creo que esa va a ser la clave por el cobre estoy encontrando un montón vale cojonudo que estas mierdas las voy a tener que fundir en madre del amor hermoso qué coño hay aquí tío hay de todo hierro vámonos 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 tanta co su puta madre tío si es que me da miedo pisar eso voy a llevar esto también esto ya me tendré que hacer una zona para esto que estos son semillas de cobre ¿sabes? esto qué coño es tango fox esto quema no pero igual es roca que indica que debajo hay lava coño no es roca que se convierte en lava mira para la forja su puta madre chaval su puta madre fuá pasando ¿esto qué es esto? comes alive rose gold ore bueno comes alive algo se podría hacer con esto estaño ting con esto puedo hacer las cápsulas de no uff me he quedado un poco por un segundo me he quedado por un segundo me vi morir las cosas como son ahí coño esto todo esto lo llevo vale hay un montón de cosas tío el oro se me lo tengo que llevar uff cuánta cosa tío si es que se me está saturando la mente macho vale y aparte estoy escuchando el slime me pongo nervioso porque parece que estas mierdas se van a romper en cualquier momento y va a acabar sepultado oh que arte que tengo venga vale nada el carbón hay un cofre uy cofrecito uy cofrecito la de cosas que puedes tener pequeñito la de cosas que puedes tener compañero si se cae me da igual ya bajará por ello a ver no te creas tú que está muy bien colocado uff el pico se me está gastando pero bueno esto se deja de usar el pico y se restaura o sea que tampoco no sé si dentro de los cofres se restaurarán o no tabler gear es una mierda de un príncipe que se dicote de esto carbón tin iron semillas de de tu puta madre no vamos a dejar eso ahí para el que para el que venga y lo vea y op vale ese quejido no me ha molado un puto pelo copper me llevo esto también vale no cojo eso más porque se va se me va a venir el lava no me gusta un pelo estar aquí no sé si lo he dicho ya pero no me gusta ni un puto pelo esto que es silver aunque es aluminio que esto tengo que plantarlo en la oscuridad lapis lazuli uop esto que es nitro lo puedo pillar si que lo puedo what the fuck todo eso afuera voy a dejar el lapis lazuli porque ahora mismo no me lo puedo llevar voy a romper estos frasquitos por curiosidad y me marcho vale murió y no sé dónde ha muerto tengo que tirar algo los hilos bomba tío con esto puedo acceder a la sol coño el limpotito este de ahora boneflower seed semilla de hostias 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 semilla de bomba eso es uranio y así más esto me tiro de aquí waypoint isla vale lo primero el oro para acá el oro para acá y que se termina de hacer eso segundo dormir me ponen comando desconocido pero me he teletransportado que no me toquen los cojones vale he conseguido un montón de cosas tío un montón de cosas dónde está el cobre cooper aquí no tengo suficiente para hacerme un bloque pues necesitan nueve bueno necesito dos ¿no? vamos a ver forge de tu forge este será de cooper ¿no? cooper necesito cuatro o sea casi cuarenta casi cuarenta y tengo veinte bueno más otras piezas que tengo por aquí y más copper berries que esto supongo que así ¿no? así así ¿esto cómo va? usos ¿qué coño? no, no, no no, no esto no ah si lo quemo tengo un nugget y lo puedo quemar aquí directamente a ver el oro aquí el primero y pum perfecto conmigo yo ahora puedo hacerme lingotes muy bien a ver por ejemplo si quiero el lingote de oxidiana para acá venga saca el lingote de oxidiana veamos cojonudo cojonudo entonces ahora puedo poner los copper ore aquí madre mía madre mía uso de esto no a ver aquí el uso no me pone pero bueno esto tengo que plantarlo necesito el tiempo treinta y tres minutos tengo que controlar el tiempo vale voy a tener que ir a por madera para hacerme más cofres aunque el update tengo lo de los cofres chetos tío chest qué cojones fachadas no fachadas no no tengo cofres mejorados uff qué putada se me ha caído el móvil no tengo los cofres mejorados cofre con murciélagos y la hostia hostia tío vale eh te voy a hacer cofres normales a ver el móvil a ver el móvil ahí tranquilito vale mientras se funde bueno esto ya se habrá fundido bueno están ahí voy a ir un momento a por madera yo tengo que hacerme un hacha un hacha especial un achote que sería del tinkers que el hacha del tinkers viene con tricapitator entonces me vendría fenomenal también tengo es que tengo para plantar esto que tengo que ver cómo va tengo que ver cómo va esta puta mierda a ver hacha aquí vale tiquiti tiquiti aquí vámonos y listo y listo voy a cortar este también necesitar muchos cofres eh muchos cofres en un futuro me tendré tendré que hacer el cofre del ender del end y meterlo todo en en mochilas y todo eso aunque ahora teniendo lo del teletransporte teniendo lo del teletransporte podría ser una casa una habitación oculta secreta mega hiper secreta que solamente que solamente me pueda ir solamente pueda llegar allí teletransportándome eso sería mundial eso sería mundial pero igual me quitan el día de mañana me quitan lo de teletransporte vete tú a saber a ver madre mía madre mía esto tú oh que me he quedado sin lava no pasa nada lava aquí oye tú lo que necesites tú solo me lo pides vale aquí madera normal venga pum va ahora todos los que salgan siete cofres pues siete cofres de momento los voy a poner aquí ya sé que está un poco desordenado pero es lo que hay es lo que hay a ver todo lo que sea ores tanto para fundir y para mirar me lo llevo aquí lo que esto espero que no adresite esto es el cincel esto nada las pepitas estas también esto equiped in the title slot french princess o sea príncipe francés o fresco o príncipe libre en el slot de título o sea de título de título ¿sabes? de caballero y cosas de esas esto para acá esto para acá todo para acá coño esto como lo voy a mover me la pelo un poco aquí perfecto esto me lo quedo esto me lo quedo la bomba se queda aquí el libro para allá esto va aquí la comida aquí se queda a ver ¿cuál es el slot de título? equipo equiped in the tlittle slot tlittle slot burl 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 aquí no no ajá en alguno de estos aquí ojú aquí está por aquí príncipe vito como mola y esto de qué puto mod es este si puedo tener capa y la de dios lástima que tenga que llevar la armadura completa de link control click esto to link in the chat ah para presumir control así tiquiti mira este ítem ah para presumir mola mucho pero ahora la cuestión es yo claro yo a mí mismo no me lo puedo ver pero molaría que se me vea ahí título del vídeo el príncipe francés vale esto ya está vamos a poner aquí tantas pepitas por un lingote flipo venga lingote a ver dónde están las otras pepitas pero bueno lo estoy sacando de la nada y copper 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 esto tendría que estar aquí copper aquí solamente saco un lingote este no vaya por dios la he cagado así y así le he cagado pues esto es oxidiana no tenía que salir bueno siempre puedo picar y perder el líquido ese es la opción para no bloquear todo el cacharro ahí está vale pues 40 minutos ya ya llegamos lo que voy a hacer es que tengo mi lingote de cobre cobre y copper es lo mismo no sé si puedo transformar unos en otros veamos no, no, no este es del tinker y este es del industrial si esto a ver qué puedo hacer con este uso algo que se puede usar fácilmente a ver esto igual vale a ver si me deja vale sí que me deja ok son lingotes compatibles así que si yo en un momento tengo que hacerme un bloque así completo me lo hará ok cojonudo tenemos aquí lo voy a poner en este el copper el copper en ese tengo más copper por aquí no hierro esto es el que uso y me da rose gold ingot el uso de esto para ser el anillo ok madre mía esto es anillo para casarme ¿no? montón de piedras madre que le parió al commons alive su puta madre vale ya ¿no? vale que sí pues vete vale que no vale para nada ¿no? no vale para nada básicamente para casarme pero no me va a casar de momento ¿quién sabe? vale a ver copper 10 lingotes empieza a rellenar esto como no se me hubiese mañana ahí venga va de momento lo voy a hacer así no sé si se podrá hacer de forma automática con los mods que tengo vamos a ver esto se hace fácil ponemos aquí y ponemos fluy fluido entonces un tanque vale tenemos aquí del Wicraft pipetas de fluidos yo creo generador de semifluidos yo creo que sí que se puede hacer complicado es ¿eh? porque tendría que poner fluidos igual líquidos no tengo tuberías fachada fachada no me interesan tío celda universal de líquidos pero sí que ya está la conozco ya pues nada chicos vamos a dejarlas hasta aquí tenemos aquí cobre poco a poco conseguiremos los nueve bloques los nueve los cuatro bloques de copper que me hacen falta para hacerme la wheel station para tener el martillo que mi objetivo principal es tener el jodido martillo una vez tenga el martillo como va a ser más fácil picar me pondré con el con el industrial craft pero claro tengo que picar para tener más bloquecitos para poder aumentar esto y cerrarlo porque ahora mismo estoy completamente abierto que ahora que lo pienso ¿dónde coño está mi bueno aquí aquí que esto no lo enseñé que me hice el chisel que está aquí que esto cogemos así botón secundario y con esta mierda con roca pues yo le digo que me haga que me haga que me haga que me haga esta que se ve más bonito y me la convierte toda así y esto lo uso yo para terminar de decorar la puta habitación así que luego tendré que picar a mano el resto pues posiblemente pero es que yo cuando empecé no tenía la mierda esta así que bueno chicos ya sabéis like favorito dejarlo en comentarios si queréis suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente capítulo de Trolland adiós trabajo de negra hombre si al final me caso igual puedo traerme a los aldeanos y que defiendan muy fuerte que no ojo ojo y el rey vito con el príncipe francés con sus espirros suena bien suena muy bien